El deshielo de los polos altera gravemente la flora y la fauna de las regiones costeras. Se alteran las corrientes oceánicas, lo que puede provocar temporales y fenómenos climáticos como en el Océano Ártico, donde hubo por primera vez olas de hasta 5 metros de altura. Conciencia en un 2x3 lo entenderás mejor. Hola a todos y todas. ¿Te has preguntado qué pasará con los polos para el año 2100? En esta nueva entrega de Ciencia en un 2x3 abordaremos este tema y cómo ayudar a evitar la pérdida de estos espacios tan vitales para la existencia de la humanidad. De acuerdo con estimaciones de la ONU, para finales del siglo XXI no existirá agua congelada en los polos. En el 2016 ya se había perdido casi la mitad de la superficie de agua congelada que existía en el polo norte. El derretimiento de los polos genera la liberación de dióxido de carbono que está fijado dentro de los polos. Al ser liberado a la atmósfera estamos aumentando un gas de efecto invernadero y por ende aumentando las condiciones para que el cambio climático en el planeta aumente. Es responsabilidad de todos y todas evitar la pérdida de nuestros polos. Por eso te invitamos a que seas un consumidor consciente y responsable y que te preguntes cada vez que vayas a consumir si en realidad necesitas eso que deseas comprar. Ahora te invito a que realices un sencillo experimento en casa para que entiendas por qué el derretimiento de los polos aumenta el nivel de nuestros océanos y pone en riesgo muchísimas ciudades a nivel global. Para realizar nuestro experimento utilizaremos unos sencillos materiales, una cubeta con hielo, un marcador, dos recipientes, uno con piedras, otro con agua y al que tiene piedras le debemos agregar también agua. Ahora vamos a tomar hielo y lo vamos a agregar en ambos recipientes. Ahora con nuestro marcador en los recipientes vamos a marcar el nivel hasta donde llega el agua. Ahora con la ayuda de la luz solar vamos a esperar a que el hielo se derrita y nuevamente después de un tiempo vamos a revisar el nivel hasta donde llega. Después de un tiempo de haber expuesto nuestro experimento al sol nos vamos a dar cuenta que en el resultado vamos a obtener que el agua aumenta su nivel dentro de las rocas mientras que el agua que contiene el hielo mantiene su nivel digamos porque ese hielo ya está ocupando un espacio dentro de este recipiente mientras que el hielo que se encontraba por fuera de las rocas empezó a llegar digamos al fondo de estas, haciendo que el nivel aumentara. ¿Tienes otras ideas sobre cómo disminuir nuestros impactos ambientales para evitar el derretimiento de los polos? Si es así comparte las suyas a través de nuestras redes sociales arroba fundaciónepm. Hasta una nueva entrega de ciencia en un 2x3.